Música Amigos, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Roros Pedales Vamos a hablar de la lista de invitados Suena interesante esta manera de expresar a las personas que van a participar en el Arnold Classic de Ohio en la categoría Classified Sick, pero es que todas las categorías es lo mismo Se hace un proceso de invitación o aceptación a una carta para poder participar en el evento Evidentemente tienen que ser profesionales Aquí tenemos a nuestro amigo Dion Campbell y Alex Cambronero Oye, yo me da mucha cosa con Alex Porque no debieron haber puesto una foto de Alex cuerpo completo Esa es una de las cosas que yo menciono sobre la organización Oye, este es el New York Pro Alex ha participado después de este New York Pro dos veces en el Mister Olimpia Tiene mucha mejor forma física de la que aparece aquí Pero bueno, lo hicieron de esta manera Ahora, nuestro amigo Dion Campbell parece un titán Un gigante al lado de nuestro amigo Alex Cambronero Por la fotografía, el ángulo y todo ello Bueno, nuestro amigo Alex ha participado aquí en el Arnold Classic una sola vez Y ganado en ese evento Interesante esa situación, ¿verdad que sí? Puede ser que esté equivocado en ello Cuando digo posiblemente haya participado Otras veces lo dudo Pero bueno, esta es la información que tiene la página Tengo tanto trabajo que bueno A veces cuesta rectificar lo que ya está aquí escrito Porque bueno, es evidente que no debería haber ningún error en ello Pero es posible Dion, bueno, sí, ustedes saben que este chico apenas acaba de ser profesional El año pasado, 2020 Está haciendo su debut Yo quiero decir algo bien importante, amigos Para que podamos entender la situación A veces uno habla de una manera que uno pueda ser entendido Si uno habla Amigos, aquí estamos de vuelta Mi nombre es Robert Opeale Bueno, vamos a hablar de la lista de clasificados de las personas No, no son clasificados Son las personas invitadas para lo que el Arnold Oye, amigos Tenga en cuenta que soy un hombre casi 50 años Cumplo 50 años en Noviembre Se me iba a te olvidar Imagínense Los años Yo no puedo venir aquí Y hablar como que si fuese una locomotora O si me hubiese dado una cosa ahí Pasado por Usted sabe de dónde, ¿no? Por aquí Y después llega el cerebro Y me pongo No, no puedo, amigos Entiendan la situación Yo trato de complacerlos a todos Pero es dificilísimo Complacer a todo el mundo Es algo imposible No existe un ser humano Que pueda complacer a todo el mundo Trato de hacer lo mejor posible Para que esta comunidad En español crezca Bienvenidos sean los que aceptan la invitación Y los que no quieren Bueno, pueden seguir su camino Ustedes saben que hay otros canales Que hablan de culturismo también En español Vamos aquí a hablar No me pregunten qué otros canales Vamos a hablar de Yarek Kruh Y Logan Franklin Yarek Kruh Chico es debutante Yo quiero Analizar algo bien importante Sobre esto de los invitados No entiendo todavía Cuál es el proceso realmente Claro Hay personas que pudiesen Rechazar una invitación Pero ¿por qué la rechazan? Ya se los voy a decir Logan Franklin Classic Physique No Eso es Men's Physique Cuarto lugar Y un cuarto lugar también 2018 2019 Pero en Men's Physique Como Classic Physique Será la primera vez Quiero Expresar la razón Porque seguro Muchos no se ven interesados Y lamentablemente es así Lo que pasa es que Hay otras personas Que no lo quieren entender Quiero decirles Que el premio Son nada más Sí señora Ustedes me dicen ¿Qué? Por el ganador En el Classic Lamentablemente Eso es casi nada La categoría abierta Les daban No sé si todavía Una Homer Un reloj Bastante costoso Y el efectivo No sé si había Otra cosa más allí Pero Quiero Decirles Si el Arnold El Arnold se quedó Abajo con los premios Les apuesto que Si sube más el precio La calidad De los competidores Les va a ser Mucho mejor Porque todos Van a estar dispuestos A ir al ruedo En ese evento Brian Jones Classic Physique Este chico tiene Aquí Bueno Igual Brian Jones Yo no sé dónde sacaron Esta fotografía Amigos Oye Este es el Contest International Yo no sé De verdad De cuándo es Pero Se ve tan Delgado Brian Jones Brian Jones Está ahorita Está ahorita En este momento Con esa masa muscular Fabian Mayar Él es el ganador De la Europa Pro En Alicante Categoría Classic Physique Ahí lo tienen Bueno Esta foto Es del 2020 Al menos Este chico Le ganó A nuestro amigo Madelman Y también A Ramón Ramón Ustedes bien saben Que este chico Quedó En el puesto Número 2 Y Madelman En el puesto Número 3 Bueno Los dos Están debutando Vamos a ver Qué tal Esto va Y quiero volver Otra vez A la cuestión Del premio Para que lo puedan Entender Amigos Lo que hizo Que el Mister Olimpia Fuese el Evento Más prestigioso Del planeta Fue ello Ofrecer dinero Cuando los otros No ofrecían dinero En 1965 Courage O Pará Este chico Ya ha participado Dos veces Ha estado En un top 3 2018 2018 2019 Y tenemos A Terence Ruffin En el 2020 Un segundo lugar Detrás de Nuestro amigo Cambronero Igual Miren esas fotos De Terence Ruffin Recuerden Esa fue En Toronto Si no me equivoco Donde posó De manera Genial Miren lo que ha cambiado El físico De Terence No tanto El tamaño arriba Abajo Más o menos Lo mismo Pero el condicionamiento Cortes musculares Y todo Courage O Pará Es un chico Que tiene Tremendo físico Pero bueno Lamentablemente No sé Que ha pasado Él es bajito De estatura También No ha dado Como debe ser Por ello Amigos Si ustedes Quieren tener Yo Les pongo El ejemplo El ejemplo Claro Todo eso Se hace Con organización Hay una cosa Que se llama Amigos Analistas De mercadeo Y esos Analistas De mercadeo Buscan La fórmula Para poder Hacer que el Culturismo Sea más rentable Para los Organizadores Y también Para las personas Que participan En el evento O en los eventos Entiendan lo siguiente La UFC El fútbol El básquet El béisbol Amigos Todas las disciplinas Que ustedes quieren comparar Con el culturismo Ustedes saben Por qué Esas disciplinas Están aquí El culturismo Está allá abajo El dinero Que ofrecen Hace que Esas personas Sean lo mejor De lo mejor Porque eso Le asegura A ellos El bienestar De su familia Y también El bienestar Del individual Y también Fuera de la familia Porque cuando Tienen mucho dinero La mayoría De la gente Siempre hace Obras De caridad Entiendan Lo siguiente Y esa es La realidad Que no se quiere Tomar en cuenta En el culturismo Tony Taveras Y Dani Yonan Bueno Tony Debutando también Hay bastantes debutantes Yo Amigo Yo no tengo nada En contra de los debutantes Pero ya les voy a decir Algo bien importante Dani Yonan En el 2018 Sexto lugar Y no ha participado Otra vez ¿Qué pasa? Ustedes ven el top 5 Mister Olimpia En el Mister Olimpia Se está pagando 35 mil O 40 mil Dólares O estaba en 30 mil No sé si lo subieron A 35 mil O a 40 mil El premio Para el primer lugar Les explico Para que lo puedan entender Amigos Es algo bien importante Y no quiero Salirme O no salirme No Esperar que el video Termine sin recalcar Esa situación El top 5 Del Mister Olimpia Está Chris Bonsted Tenemos de segundo A nuestro amigo Terence Ruffin Si está allí Tercero Brion Ansley No está aquí Cuarto Felo Cambronero Si está aquí Y nuestro amigo Brian Jones Está ¿Por qué No está Chris Bonsted? ¿Por qué no está Nuestro amigo Brion? Y eso que este evento Está extremadamente Pegado con el Mister Olimpia Si fuese En abril Como antes Febrero Abril Que se ejecutaba antes Por cierto Según el próximo año Vuelve otra vez A la fecha Normal Si seguimos En este problema Yo no sé si Se vuelva a mover A la fecha normal Y siga más bien Donde Lo están haciendo Este año En los lados de Florida Porque parece que Hay menos restricciones Que en otros lados Entonces ¿Qué les quiero decir Yo con esto? Amigos La motivación ¿Qué creen ustedes Que motiva A nuestro amigo Brion Y Chris El Mister Olimpia? Primero Porque hay un poquito Más de dinero Segundo Por el prestigio Del evento Pero el prestigio Del evento Y ustedes bien saben Por qué se logró No hay otra competencia Que pague más Que el Mister Olimpia Físico Culturismo Las otras federaciones Es lo mismo Cuando usted va A un evento Y ven el premio Es bajito Y la calidad De los competidores Es baja Todo va en correlación Entonces bueno Vamos a ver Qué sucede En el Classic Physique Si Felo Es capaz De retener su título O viene otro A arrebatárselo Se despide Como siempre Roba los pedales Con la señal de costumbre Paz Y amor De retener su título De retener su título Y amor De retener su título De retener su título